Bien, estamos en contacto con Jorge Schubert, conocido como Nano. Buenos días, Nano, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Eduardo. Buenos días, Friagela. Hola, muy buenos días. Bien, contanos novedades de la asociación. Van a estar entregando mercadería, creo. ¿Cuándo? ¿Lugar? ¿Hora? Hola, mira, profe, vamos a estar entregando mercadería mañana en el Club El Porvenir. A partir de las 9 de la mañana hasta las 18 horas, durante todo el día. ¿Para cuántos guías más o menos ya tienen comprado o llegó de dónde? Mirá, la mercadería nosotros hicimos una rifa a la vuelta de la asociación de guías de esquina. Digamos, todavía no estábamos conformados como asociación. Hicimos una rifa a los guías, en la cual fue un éxito. De ahí sacamos una gran parte de dinero para comprar mercadería. Después también conseguimos ayuda de vecinos, panadería. En las panaderías de acá de esquina nos han colaborado con harina. Después vecinos también han colaborado con un poco de mercadería. Y con todo, un poco se consiguió hacer una entrega ahora y va a ser para todos los guías. Como hay por ahí alguno que dice, no tiene lancha, no tiene lancha. No, esto va a ser para todos. Sin excepción nadie, ¿me entiendes? Tenga lancha o no tenga lancha, va a ser para todos. ¿Para cuánto está estipulada? Para 300. 300, 300, para 300 guías. Está bien. Bueno, ¿qué contiene? Que ese es lo que nosotros tenemos, más o menos la planilla de guías acá de esquina, que tenemos son 300, la otra vuelta había alrededor de 360, pero había muchos que estaban anotados como guías, los cuales no eran guías, que nos pusimos a mirar fino, fino, y se sacó esa gente. Bien. ¿Desde el gobierno provincial tuvieron información o no? Y, mira, profe, del gobierno provincial sí, creemos que hay respuesta del ministro Agaya. Sí. Digamos que se va a entregar para... Puede ser ahora para el quince, más o menos, por ahí, que va a entregar también una bolsa de mercadería que es ya para los asociados nuestros, digamos. Porque el gobierno, lo que te piden es que vos presentes... Personería jurídica y socios. Claro, ellos te piden que vos presentes los socios, ¿viste? Entonces, como vamos a presentar los socios, va a ser únicamente la mercadería para los socios. Hay mucha gente por ahí que nos asoció por cuestiones de tiempo o por X motivo, entonces, no va a ser 300 módulos, como llaman ellos, ¿viste? Claro. Va a ser menos, va a ser para los socios. Todas las personas que estén asociadas van a recibir el beneficio ese que es del gobierno provincial. Bien. ¿Los que quieran hacerse socios, cómo pueden hacer en el caso de que alguien no se haya inscrito o como socio de la asociación de guías? Sí, lo que pueden hacerse todavía socios ahí en... Mañana en el club o a casa, pueden traerlo durante todo el día. Yo estoy, así que fotocopia del documento y fotocopia del carnet de timonel y una constancia de domicilio. Por ahí hay algunos que no tienen, bueno, igual, nomás carnet de timonel y fotocopia del documento. Bueno, esos son los requisitos que nosotros pedimos. Muy bien. Gracias, Nano, ¿eh? Recordamos, entonces, Club del Porvenir a partir de las 9 de la mañana, mañana. Estamos, profe. Muchas gracias por el espacio y saludo para todos.